Hola amigos de Puno, especialmente a los amigos del Distrito de Puzzi. En primer lugar quiero agradecer a la señora congresista Claudia Covari Mamani, al señor alcalde del Distrito de Puzzi, el señor Blas Juanca Mamani, y a toda la población de este video distrito del Departamento de Puno, por haberme dado el honor de que el estadio municipal de esta jurisdicción lleve mi nombre. Este es un gesto sumamente importante para mí. Asimismo les expreso mis disculpas, ya que debido a mi trabajo no podré estar en esta ceremonia tan importante. Igualmente quiero dejar, no quiero dejar de agradecerles a todos por este gesto y tengan la seguridad que en cualquier momento estaré presente con ustedes para jugarnos un fulbito, para jugarnos un partidito y bueno, poder por lo menos compartir algún momento con ustedes. Y bueno, les deseo todo lo mejor, que todos hagan un éxito y un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Cuídense.